La verdad es que para cualquier padre es satisfactorio, es honroso, no puedo más que decirle tener a alguien que se preocupe por hacer las cosas bien y yo estimo que el país puede seguir adelante si todos nos proponemos hacer las cosas como deben hacerse. Oh, siempre he sido simpatizante de las cosas buenas y ellos han recibido de repente de la casa, del hogar que es la primera escuela una enseñanza acorde con lo que debe ser y yo siempre les aconsejo que las cosas deben ser bien. Yo como padre me siento enormemente honrado y agradecido especialmente con la Universidad Nacional de Agricultura. y con la ayuda de cooperación externa estamos logrando enviar a estudiantes a diferentes partes del mundo estudiantes que van a España, México, Perú, Colombia, en fin, una buena cantidad de estudiantes y en lo que se refiere al avance científico realmente consideramos que nuestros egresados se están acercando a la ciencia a la investigación, a la tecnología de punta y eso sirve para que nuestros egresados una vez que salgan de esta universidad pues vengan con diferentes competencias que lo hacen precisamente eso, diferentes a otros profesionales en Honduras. Definitivamente, como les digo, estar cerca de la ciencia, cerca de la investigación para nuestros estudiantes, para nuestros egresados es fundamental, estamos conociendo nuevos modelos, nuevas tecnologías, nuevas investigaciones. Empezamos primero buscando lugares para que puedan ir a hacer sus trabajos de tesis, yo he ayudado más con los que van a Estados Unidos porque conozco más a estas universidades. Otros estudiantes que van para países de Latinoamérica les van a apoyar a otros profesores que tienen conexiones con estas universidades. Y en la conversación externa entonces ayudamos que consigan sus seguros médicos, sus vuelos, buscamos los presupuestos de ellos para ver si están ciertos y buscamos ayuda financiera también para que ellos puedan ir a realizar su investigación. Van 38 estudiantes este año, que es un incremento bastante alto del año pasado, que solo fueron 21. Hay varios que van con algunos gastos pagados, pueden aprender de otra gente, otra información, otros técnicos que tal vez no están disponibles aquí. Este proyecto significa mucho para la institución. Ahora que la universidad ha establecido esta serie de convenios con muchas universidades del mundo, parte de esos convenios contempla lo que es la movilidad estudiantil, en este caso de cuarto año, que pueden realizar sus trabajos de investigación en otras universidades. Eso es algo muy importante para la universidad porque significa que otros profesionales de otras instituciones, de otras universidades, evalúan a nuestros estudiantes. Y hasta el momento, en los últimos dos años que hemos tenido este proyecto, que tiene que durar este proyecto, pues todo ha salido con éxito. Claro que sí, nuestros estudiantes son embajadores de esta institución, son embajadores de Honduras, en el mundo. Y parte de ello, pues la expansión de la institución, el reconocimiento a nivel internacional, es algo que queda muy evidente con estos muchachos. Los muchachos están preparados, han cursado 11 periodos en nuestra institución, en el área agrícola, en el área de recursos naturales y tecnología alimentaria. Y estamos seguros de que llevan las herramientas necesarias para que puedan desempeñarse con éxito en estas universidades. Gracias.